A donde estará Esa rita consentida que un día recordará El tiempo que nos hicimos por última vez Muchos besitos nos dimos que ni pria es tan tan grata Y se fue y no me dijo adiós Se fue y no me dijo Con el alma ya está sana Se fue y no me dijo Con el alma ya está sana Con el alma ya está sana Y se fue y no me dijo adiós Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo le he seguido amando A esa mujer Yo le he seguido los pasos por última vez Y se fue y no me dijo adiós Y se fue y no me dijo adiós Y se fue y no me dijo adiós Que el orejita derecha Yo quisiera esta palabra Y en la noche cuando duermas Pásame el palo dorado Quisiera rozarme siempre con tu cara tan bonita Tú eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera ser el ritmo Pa' rozarme en tus cachetes Y así saber si no tienes por ahí otros pretendientes Tienes dos cero de la mañana Ay qué lástima, ay qué lástima, ay qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinelas De un vestido muy bonito Para que bailes la polca Al estilo Tlacuachito Ay qué lástima, ay qué lástima, ay qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está De ver a Margarita que llorando está